Los emprendedores cuando recién arrancan necesitan tener una contención y necesitan tener un espacio donde el municipio y diferentes actores de este mundo startup le den las herramientas que necesitan para arrancar. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar participando de 3F Innova, un evento espectacular para los jóvenes, tan importante para despertar vocaciones y mostrarle a los jóvenes todas las oportunidades que hay en la Argentina. Me pareció excelente la exposición, un espacio donde la innovación, la educación, el sector socioproductivo y los emprendedores de todo el municipio se reúnan a conversar, a exhibir lo que están haciendo y a aprender uno de los otros. En 3F Innova tuvimos una muy buena experiencia, la verdad que tuvimos muchísimos chicos que se acercaron al stand y está todo el tiempo repleto de chicos de las edades de 6 a 18 años que es la que a nosotros apuntamos y vinieron a poder probar un montón de tecnología y juegos y divertirse y todo está funcionando bárbaro. Estuvimos dando unos cursos de programación, la verdad que los chicos se entusiasmaron mucho y quedamos muy contentos por el potencial que vimos de los jóvenes de 3 de febrero. Creo que los gobiernos pueden jugar un rol muy importante en acercar la tecnología a la gente y en acercar la tecnología al mundo del trabajo local, ¿no? Porque cada municipio de alguna manera tiene el desafío de lograr desarrollo local. Uno quiere que la gente de 3 de febrero pueda encontrar todo lo que necesita para vivir la vida plena acá. Así que me parece una iniciativa espectacular. Muchas veces los emprendedores por no tener capital no pueden seguir creciendo y ahí tiene que estar el Estado presente.